Cada vez que algo le molesta o no se ajusta a la verdad, Lali Espósito, 27, alza su voz en las redes sociales. Un ejemplo de eso es el descargo que hizo en Twitter, luego de verse las noticias de portada de algunas revistas de actualidad de vacaciones en punta, Lali y su novio planean irse a vivir a Miami, decía la información. Al tanto, la actriz y cantante salió a desmentir, che, me encuentro en revistas contando que me voy a vivir a Miami con mi novio porque mi disquera a mí lo exige. Cosa que jamás dije, porque jamás hice esas notas porque además no es verdad. Pensé que las infos se chequeaban, pero, escribió Lali, desestimando que deje el país este año por compromisos musicales. Luego, haciendo gala de su humor, acotó en otro tuit, chique xs, mínimo chequé en el nombre de mi suegra, la versión inicial de que Espósito se iría por un tiempo a Miami salió en polino auténtico, a través de una información que contó Mary del Cerro, amiga íntima de... Lali, che, me encuentro en revistas contando, que me voy a vivir a Miami con mi novio porque mi disquera, me lo exige. Cosa que jamás dije porque jamás hice esas notas porque además no es verdad. Pensé que las infos se chequeaban, Piero. Lali Espósito, arroba Lali Oficial, 24 de enero de 2019, chique xs, mínimo chequé en el nombre de mi suegra. Lali Espósito, arroba Lali Oficial, 24 de enero de 2019, 0, 0. Lali Espósito, arroba 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 Lali Espósito ¡Gracias!